Buen día, buen día, buen día, buen día para todos, todas y todes. De verdad que tengan un muy buen día. Cuando uno ve la historia de la derecha en la Argentina, de la guerra de escalofríos, siempre asociados con la muerte. La campaña del desierto, la guerra del Paraguay, el derrocamiento de Irigoye, los bombardeos de la Plaza de Mayo, los fusilados de José León Suárez, las proscripciones, la dictadura genocida, 30.000 muertos. La derecha siempre asociada con la muerte. Y hoy, asociados con la pandemia. Asociados con la pandemia. En nombre, siempre en el mismo argumento. Sus asquerosos, inmundos, intereses económicos. Eso es lo primero. Después está la vida y todo lo demás. Por eso es increíble el discurso de Rodríguez Larrueta ayer. Larrueta, si tanto te interesaba la educación en la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no terminás las ocho escuelas que están pendientes? ¿Por qué en los últimos cuatro años cayó 18% la inversión educativa en la ciudad? ¿Por qué no tenés a todos los pibes con el acceso absolutamente garantizado? Tenemos 7.000 pibes sin vacantes en la capital federal. Si a vos qué tanto te interesa la educación, ¿no? Por eso da mucho asco lo que está pasando. Tienes razón Axel Kicillof. La verdad, Axel, orgulloso de cómo te paraste ayer ante una de las peores crisis en la historia de la provincia de Buenos Aires. Así como te critiquió otras veces con Guernica y qué sé yo, y te digo, pensás por el sombrero, y te digo, ¿qué pasaste, pibe? No se entiende esto que hace este hombre, Larrueta. Instalando fake news. Larrueta dijo ayer, pero hay que ser mierda, ¿no? Dijo que el plan de vacunación de Alberto Fernández había fracasado. Lo digo así, en la cara, es mentira, es una fake news. En Argentina se vacunaron 6 millones de personas y sobre 200 países Argentina está en la tabla de posiciones 21. Entonces vos lo ves, a Majul, a Feldman, todos esos forros que están en la tarde, pagos por Macri, con enormes cantidades de dinero. Solo a Majul, a la productora de Majul, le pagan 20 millones por mes, ¿me entendés por qué, Macrita? Ahora, bueno, esos tipos, esos tipos, predicando estas cosas, muchachos, diciendo que el plan vacunatorio fracasó, ¿a dónde fracasó? Es un plan exitoso. Que seguir así, muchachos, vamos a tener 20, 25 millones de vacunados en poco tiempo más. Vamos muy bien, instalando falsedades todo el tiempo. Y uno se queda ahí, mirando, costeando el horizonte, preguntándose con qué vendrán, ¿no? Y la verdad es muy difícil tener que lidiar con el bicho y tener que lidiar con esta realidad cotidiana que tenemos, ¿no? En el medio aparecen cuestiones amplianciales, pero que son muy buenas señaladas. Hay dos tipos que se negaron a pagar el impuesto especial a la riqueza, que sostiene todas las dificultades que tenemos. ¿Quiénes son los dueños de aquí y los dueños de la nación? Recurrieron a la corte para no pagar. Y por otro lado, Carlitos Tevez. Carlitos, vos naciste en Fuerte Apache. La vida te regaló lo que te regaló. ¿Cómo vos te vas a negar a pagar el impuesto especial? Te ayuda a tu familia, que todavía vive en Fuerte Apache. La verdad, sos una porquería. Tenía razón, Diego, cuando decía, lo veo a Carlitos Tevez Macrista y medio pelotudo. Tengo una diferencia, Juan Diego. No es medio, es totalmente pelotudo. Hace cosas absolutamente increíbles, ¿no? Que nos lastiman porque son figuras populares, ¿no? Figuras que están en la mira de todos. Ayer daba asco verte en el tabaco. En la puerta de Olivos habría 200 personas. Más no había. Los transmitieron en directo durante dos horas. En directo. Ahora, en la Argentina de Mañeto, si la protesta es amarilla, blanca, zeta, entonces es correcta. Cuenta con todo el apoyo de todas las noticias. Pero si los que protestan son los pobres y los trabajadores, son malas, contagian y hacen daño. Bueno, ¿entendés? El otro día fuimos nosotros, siete cuadras sobre Río Adabia, más de quince mil personas. No pasaron una sola imagen en los DTN. Ni una sola. Ayer, 200 tipos ricos de la zona de Olivo con una cacerola en la puerta de Olivo. Ojalá fuera ministro de Seguridad, por 24 horas, ¿eh? ¿Saben lo que hago? Cierro TN y los 236 medios le pongo la boca de clausura. Y a esos que estaban pidiendo por la muerte en Olivo, le mando los cosacos, los recago a mano. Que salgan después, ¿eh? A decir que no soy democrático. Miren, en medio de la tragedia que vive el país, con millones de contagiados, con 60 mil muertos, el bien máximo a defender es la vida. Y el que se oponga, hay que darle garrote, clausura, muchachos. ¡Clausura! Hay que caer a TN, sacarnos a todos a la calle. El bien máximo a defender es este, totalmente, permanentemente socavando el alma de la gente. ¿Pero qué pasa? Estamos en este estado de emergencia, estado especial. Peor de que si estuviéramos de una garroteca al pulen. En Malvinas murieron 600 personas. Acá tenemos ya 60 mil muertos. No sé si me entienden. El bien máximo a defender es la vida. Y hay que defenderla a lo bestia, la vida. ¿Qué es esto de hacer manifestaciones pidiendo que se anulen las restricciones? Y usando a los chicos para eso. Así que, bueno, en general, es hora de estrechar fila codo con codo, de bancar al gobierno. Más allá de las diferencias. Yo con la Norte no tengo mil diferencias. Ahora, acá, en este momento, codo con codo, todo subido y a bancar, ¿eh? Porque ¿saben qué quiere la derecha? El golpe coronavirus. Quiere que se pudra, se descontrole, se escaragine. Para ello, volver al gobierno popular y expulsarlo. Y volvernos a poner esa lacra ladrona, inmunda que tenemos, que es el machismo. Siempre asociado a la muerte. Me hago cargo de lo que digo. Y ¿saben qué? Lo digo como preso, como hombre privado de su libertad. Por defender a la patria, por defender al pueblo. Está claro. Nada ni nadie me va a hacer callar. Nunca. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Gracias.